Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta ¿Qué tal? Buenas noches, esta es la información Un choque entre camiones deja a una persona sin vida y varias lesionadas a la altura del cerezo Decreto de importación se haría a través de Banjercito y no de agentes aduanales Héctor Menchaca renunció como enlace municipal de migración Rescata mujer a su mejor amiga, intentó quitarse la vida en la colonia Acoros Enviarán ante juez penal a marido que encerró a su esposa en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas Patrulla Fronteriza instalará un centro de procesamiento de indocumentados en la base radar Coahuila suma 16 nuevos contagios y dos muertes por coronavirus Pese a baja asistencia de personas, continúa este martes la campaña de vacunación en el Zutern Ante la baja de contagios por COVID la diócesis anunciará algunos cambios en las restricciones sanitarias Destaca alcaldesa respuesta de escuelas a programa de apoyo para regreso a clases A través de sus alumnos, su TNC apoyará al municipio con labor social Tiene cimas 25 proyectos urgentes de reposición de drenaje en la zona centro de Piedras Negras De esto y mucho más esta noche en Telezócalo ya estamos listos Y en este lunes, así comenzamos En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros, lo compruebas tú, carga en tu estación Pemex más cercana A las 8 con 3 minutos vamos con el pronóstico del tiempo para esta noche Una temperatura mínima en los 15 hasta eso, no va a bajar mucho la temperatura 15 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, el viento soplando de 24 a 50 kilómetros por hora El resto de la semana que apenas comienza Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Martes 33, más calor mañana 33 como máxima mínima en 16 Miércoles 23 como máxima mínima en 9 El jueves 22 como máxima mínima en 6 El viernes no descarte usted la precipitación pluvial que es de un 20% 12 grados como máxima mínima en 5 Y el sábado 14 como máxima mínima en 4 grados centígrados Ese amigos míos es el pronóstico del tiempo Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Vamos a los cruces internacionales El puente internacional número 1 Ese puente tiene o no tiene fila No tiene fila Por lo menos no de caseta a caseta Por lo que se puede apreciar en los monitores Si hay tráfico vehicular pero muy muy fluido El puente internacional número 2 Ese que nunca cierra el Coahuila 2000 o Camino Real Depende donde esté usted Ese puente si está con algo de tráfico vehicular Serán unos 20 minutos como máximo para cruzar a los Estados Unidos El puente 2 Tiempo de conocer el tipo de cambio El peso frente al dólar a la compra 19.50 y a la venta en 2020 8.5, 27 grados la temperatura ¿Cómo está? Buenas noches Me da mucho gusto recibirle en esta edición nocturna de Telezócalo Vamos de lleno a la información Mario Enrique Alvarado Campos Comenzamos con el pie izquierdo Lamentablemente hay accidentes Adelante Mario, buenas noches Buenas noches Héctor Sergio Buenas noches para todos los que están pendientes de Super Channel Y de Radio Zócalo Noticias Desafortunadamente como lo comentas Iniciamos la semana E iniciamos con el pie izquierdo En cuanto a temas policíacos Temas de accidentes que se presentaron en nuestra ciudad Cerca de las 4.35 de la tarde Se presentó un terrible accidente Sobre la carretera ribereña Frente las instalaciones del Cerezo de Piedras Negras ¿Qué fue lo que pasó Héctor? Bueno, pues lo declarado por las autoridades Los involucrados y los testigos Un camión del grupo Senda El 8902 Conducido por el señor Trinidad Rosales No alcanza a frenar Héctor Sergio Derivado a la velocidad Y aparentemente por una distracción Y se impactó posterior a un camión de mudanzas El cual estaba haciendo su alto Para poder ingresar al filtro Que se está instalado a las afueras del Cerezo de Piedras Negras El impacto es tan fuerte Héctor Que hace que el camión vuelque El camión se voltea Y queda en un área de terracería Contigo al Cerezo de Piedras Negras Dos personas iban a bordo de este camión de mudanzas Pero desafortunadamente el conductor Que por cierto es dueño de estas mudanzas Munciel Pierde la vida en el lugar de los hechos Y quedó prensado al interior de este camión El señor Uciel Martínez Ya cuando llegaron los paramédicos de Cruz Roja Que por cierto también elementos del heroico cuerpo de bomberos Elementos de la Guardia Nacional División Caminos Policía especializada de Coahuila Policía civil Todas las corporaciones disponibles Se trasladaron hasta este punto Pero desafortunadamente ya nada Porque la muerte de este hombre Fue de manera instantánea Obviamente se activó la aseguranza del camión Llegaron algunos directivos de la empresa Senda Etcétera, etcétera Y bueno, pues el accidente fue consignado Ante asuntos viales también Una dama que viajaba en el camión del grupo Senda Resultó con una fractura de pierna Tuvo que ser rescatada Con una tablilla rígida De hecho no podían bajar por la puerta Tuvieron que romper las ventanas Para poder ingresar los paramédicos Y poder descender a algunos de los pasajeros De este camión del grupo Senda Vaya accidente que se presenta Esta tarde en la carretera ribereña Que deje como saldo un muerto Héctor Y no terminamos ahí Con los accidentes fuertes Con los accidentes terribles En esta ocasión Lo que a continuación Vemos ahí otro percance automovilístico Que nos está platicando Mario Enrique Alvarado Campos Se trata de un vehículo color blanco Que se vio impactado por otro Y ambos terminaron en una especie de poste Mario, un poste de concreto Bueno, Mario Tenemos algo de problemas con tu comunicación Mario, pero estamos viendo estas imágenes Que compartes con nosotros Son dos vehículos Un vehículo color blanco Y un vehículo color negro El negro impactó al color blanco Y se impactaron ambos con un poste de cemento Fue rescatada una joven pareja Con las tijeras de la vida Ahí precisamente vemos al heroico cuerpo Efectivamente Te escucho Mario En ese accidente No hubo últimas Pero la magnitud Se los fue a los responsables Son michelis Los blancos se han Fueron en la calle No hubo un par de niños Que era conocido Para el mundo Bueno, sin impacto No pudo hacer nada Para frenar Los bomberos Los tijeras de la vida El resultado Era una fractura Una fractura de pierna Afortunadamente Todos estuvieron 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 En el inicio de semana Todos los accidentes Que están ocurriendo En el momento Todo lo que nos pasó En enero y febrero En varios días Están presentando Bueno, vaya situación Como comenzamos esta semana Terminamos mal En el tema De los accidentes viales Mario Y comenzamos peor Lamentablemente Una persona fallecida Y una pareja Que tuvo que ser sacada Del vehículo Con las tijeras de la vida Esperemos que los conductores Entiendan Que hay que manejar A una velocidad Moderada o lenta Para llegar a casa Para llegar al trabajo La velocidad No nos lleva Absolutamente a nada El tema del teléfono celular El tema de andar medicado El tema de andar ebrio Son temas que te pueden Llevar a la muerte O puedes provocar Un parcance Gracias Mario Pendientes Buenas noches Muy pendientes Buenas noches Para ti también 8 con 11 Que manera de comenzar La semana 27 grados de temperatura Para las personas Que están muy muy interesadas En regularizar su vehículo Que poseen un auto chocolate Con este decreto Pues los aduanales Quedaron fuera Del decreto de importación Los costos serán Muy bajos ¿De cuánto? 2 mil 500 pesos Ante los excesivos cobros Adicionales Que se contemplaban Para poder regularizar Un automóvil ilegal El gobierno federal Anunció Que modificará El decreto del programa Para dejar fuera Del trámite A las agencias aduanales Y de esa manera No cobrar impuestos Así lo manifestó El comerciante De autos usados Oscar Martínez Quien dijo Que lo que se pretende Es que los propietarios De estas unidades Paguen solamente Los 2 mil 500 pesos Que se anunciaron Desde un principio Más el gasto Por sacar las placas Sin embargo Señaló que Al no tener Una participación Los agentes aduanales El trámite No tendría Certeza jurídica Ya que son ellos Los únicos Que pueden expedir Un pedimento De importación Agregó Que es muy probable Que la importación Se lleve a cabo Mediante banjército Y que módulos De esta institución Se instalen En otras regiones Del estado Pues importantes Cambios Está El secretario Ahí deja De tener De tener Certeza Porque el agente Aduanales Es el único Autorizado Para expedir Un pedimento De importación ¿Qué va a pasar Ahora? Ya todavía Piraneras No puede Empezar Con este decreto Ni entrará La importación Creo que Acuña Ya también Detuvo importaciones Juárez Hasta hoy Y creo que Para el miércoles Ya tendremos La logística De cómo será La nueva forma De importar Los vehículos Que hay en este momento Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Ocho ya Con 14 Temperatura 27 grados Vamos a hacer una pausa La primera del noticiero Regresamos Que hoy Renunció Un funcionario Municipal A escasos Dos meses De haber iniciado La administración Hoy un funcionario Por razones Personales Decidió Renunciar A su puesto Cuando regresemos Le diré De quién se trata No se vayan A México A México Lo mueve La esperanza De construir Un país Mejor Para todas Y todos Donde se ponga Primero A las y los Que menos tienen Lo impulsan Quienes con sus estudios Buscan salir adelante Las y los Que quieren una vejez Digna Y quienes dan vida Al campo Este año La esperanza Nos llevará A sumar Más voces Manos Y corazones A nuestro movimiento Para que la transformación Continúe llegando A topos Los rincones Del país Morena La esperanza De México Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan doblar A los del club Del antojo A fuerza De ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar El etiquetado Haz ejercicio Todos los días Y disfruta De gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Recuerda revisar El etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Y toma agua Con fruta natural Haz ejercicio Todos los días Y disfruta De gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Para que seas feliz Toda la vida Únete al equipo De la alimentación saludable Si super preciazos quieres Venir a Merco Debes Depende de polvo Hacen a natural A 14.99 Vigilante de coco O maravillas A 16.99 Cada uno Higiénico premier Con 6 a 19.99 Y aceite vegetal ave A 29.99 Vigencia el 21 de febrero Por eso No te preocupes Y ven a Merco Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje de Whatsapp Al 811 077 0102 Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa Variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con gusto Abierto a todo público Te esperamos Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no La verdad Si son Litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Si, claro que si Y lo he hecho Con familiares Conocidos Se rende un poquito Más la gasolina Todo bien Cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Ocho ya con 17 La temperatura en Piedras Negras En los 27 Alta la temperatura Para ser invierno ¿Verdad? 27 grados centígrados Bueno Así las cosas En la frontera El día de hoy Renunció El enlace municipal De migración Héctor Menchaca Argumentando motivos Personales Y compromisos Familiares Héctor Gerardo Menchaca González Presentó su renuncia Este lunes Como enlace municipal De migración Cargo que asumió En el 2019 Con la administración De Claudio Bres Vía telefónica El propio empresario Restaurantero Confirmó su salida De la administración Municipal Tras presentar Su dimisión Al secretario Del ayuntamiento Hermelo Castillón Agradeciendo La oportunidad De haber sido Tomado en cuenta Detachó Que tiene asuntos Familiares Y personales Que atender Los cuales Demandan su total Atención Lo que aunado A lo complejo De la labor En dicha dependencia Lo obligaron A dar un paso Al costado Para no descuidar La tarea Encomendada Y es que Menchaca González Reconoció Que la crisis Migratoria Que se ha estado Viviendo Desde el 2018 Es sumamente Demandante Y compleja Lo que se complica Más por las decisiones De los gobiernos De Estados Unidos Y México Así es El día de hoy Por motivos personales Yo presenté Mi renuncia Al secretario Del ayuntamiento Yo creo Que Se cumple En ciclos Como lo que acabas De comer Y algo que empezó En la administración Del señor Claudio Bres Garza Termina El día de hoy Con esta administración Un reto Muy complejo El estar al frente De una dependencia Que ha sido tan demandada Por la crisis migratoria Sí, la verdad Es un tema Muy complicado Es un tema Muy complejo Donde Todas las autoridades Han estado participando Y sin embargo Ha sido imposible Contener Este flujo migratorio Tan fuerte Que Se han presentado Estos últimos años Las diferentes Decisiones Del gobierno De los Estados Unidos De aceptar Y no aceptar Asilos Pues no deja De ser De ser complejo El difícil control De la entrada En la frontera Sur Están Aquí De migrantes En la frontera Y sí Pues fue un tema Un tema difícil Un tema complicado Pues bueno Gracias a Dios Todo este tiempo Vamos adelante Sabramos sacar Toda Toda Es difícil Que se presentó Y muy contentos De haber podido Participar en la misma ¿Qué lo orilla A dar un paso Al costado? Pues son Temas personales Temas que tengo Que atender De la familia Más que nada Es el tema Por el que He tomado Esta decisión Y fue algo Que estuve Valorando Y bueno Hoy Hoy se presentó La oportunidad De poder conversarlo Y presenté Esta Esta renuncia Te digo Tengo temas Familiares Que atender Y algunos Asuntos personales Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchar el 12 Armando López Capetillo El día de hoy Inició El programa De verificación Vehicular Obviamente En pro Del medio ambiente Para salvaguardar La integridad De los nigropetenses Por la salud De los nigropetenses Esto fue lo que pasó Con todos los vehículos Oficiales del municipio Alrededor de 100 unidades Este lunes Inició formalmente El programa De verificación Vehicular 2022 Teniendo como meta Cuando menos 15 mil De los cerca De 60 mil Automóviles Que circulan En la ciudad Juan Olvera Velásquez Director de imagen Urbana y ecología Detalló que el módulo Está ubicado En el reloj De la macroplaza Como cada año Con un horario De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y los sábados De 9 a 2 Añadió Que desde este lunes Y por los próximos Dos meses El costo Será de 27 pesos Pero no descartó Aplicar las multas Contra los incumplidos Y que ya están Incluidas en la ley De ingresos vigente De entre 200 Y 400 pesos Sí, mira, hemos visto Como lo acabas de comentar Estadísticas de años pasados Y sí, ha tendido Lamentablemente A la baja esta revisión La ley de ingresos Contempla Un cobro Por aquellos vehículos Que no cuenten Con dicho engomado Y con dicho certificado Que se emite Al hacer la revisión Contempla de 2 a 4 De 4 más Estamos hablando Alrededor de 200 A 400 pesos Queremos hacer la invitación A todos los televidentes A todos los radioescuchas Que nos ven A través de sus medios Para que vengan y acuden Y nos apoyen Aquí el objetivo principal De esto Es tener un medio ambiente Saludable Que el aire que respiramos No tenga tantos contaminantes Y cumplir con las normas Oficiales mexicanas Que imite la propia Semarnat El fin de este programa Es eso Tratar de que los vehículos Que circulan a diario En nuestra frontera No imitan contaminantes Que nos dañen A todos los que vivimos aquí ¿Y este año Sí se van a aplicar Esas multas? Hacemos una invitación A la ciudadanía Para que en el transcurso De estos meses Acudan Y después se tomarán Ya las medidas Pertinentes Para poder actuar En cuanto a este tema ¿Cuál será el costo? El primer bimestre Es de 27 pesos ¿Va a ir incrementando? Incrementa De acuerdo a la propia Ley de ingresos Va incrementando De forma bimestral ¿Cuántos automóviles Esperan? La meta que se tiene Programada Es arriba de 15 mil vehículos Por su parte La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Solicitó la colaboración De todos los dueños De automóviles En la ciudad Para cumplir Con esta obligación En pro del medio ambiente Detalló que el municipio Tiene un compromiso Con la ecología Y por ello Se puso el ejemplo Con las unidades oficiales Pero es necesaria La respuesta De la ciudadanía Para de esta forma Seguir cuidando Nuestro entorno El municipio Tiene un compromiso Con la ecología Por eso estamos Poniendo el ejemplo Con la revisión De todas las unidades A nuestra flotilla Que suman Más de 100 En todas las dependencias Todos tenemos Aquí Aquí están Ya haciendo fin Todos tenemos Derecho a disfrutar Un aire limpio Pero también Tenemos la responsabilidad De cuidarlo Por ello Exhorto a la población A acercarse A este modo A fin de certificar Que sus unidades No emitan contaminantes Piedras Negras Es una ciudad En crecimiento constante Y actualmente Circulan por nuestros Bulevares Avenidas Y calles Más de 60 mil Automóviles De acuerdo Con el padrón Vehicular oficial Necesitamos Su participación Para que este programa Tenga éxito La meta de este año Es expedir Más de 15 mil Engomados Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8 con 24 Y la temperatura En 27 grados centígrados Mes del amor Y de la amistad El mes de febrero Que está nada Ya de concluir Pues el día de hoy La amistad De Su mejor amiga Le salvó la vida Una mujer Allá En la colonia Coros 2 Le mensajó A su amiga Que se iba A quitar la vida Su amiga No dudó Ni un instante Y se trasladó De un punto a otro Y cuando llegó Encontró A su mejor amiga Colgada Logró salvarle la vida Asalia N En completo estado De ebriedad Intentó quitarse la vida Del baño De su domicilio Situado en la calle Avillana Entre Guamuchil Y Taray En la colonia Coros 2 Fue su amiga Marilú Quien recibió Los mensajes Por parte De su amiga Quien intentaba Quitarse de la vida Y al llegar A su casa La descolgó De la ventana Del baño Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinosa Guía Si se tomó Un reporte Nos tocó En una Femenina Que había intentado Salir por la puerta Falsa Entonces Que todo Llegó en la reunión Hacer ahorcarse En el sanitario De su domicilio Colonias del Vía del Carmen Afortunadamente Se llega Al auxilio De manera Precisa De verdad Para Descatar Este Resultado De un suicidio Entonces Se le Se le da Atención médica Y Se está en recuperación Con la edición De Tomás Casas Para el personal 12 Armando Valdés Van a enviar Ante un juez penal Al sujeto Que encerró A su esposa En su domicilio No la dejaba salir Esto Ocurrió En la Lázaro Cárdenas John David N Detenido por privar De la libertad A su mujer Se encontraba Tenido en espera De que se resuelva Su situación jurídica Correspondiente Y podría ser enviado Ante un juez penal Esto tras encerrar En su casa A su esposa María Rosario En hechos ocurridos En la calle Américas De la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Bueno Se recaba la querella Se están Llegando los datos De prueba pertinentes A fin de ver Si se trata De alguno Un delito De concurso ¿Verdad? Concurso inmerso En cuanto a las conductas Que acaban de señalarse En este caso La privación ¿Verdad? Y la violencia familiar Y en el término Bueno Más que nada Se resolverá Una vez que se concluya La carpeta de investigación ¿Podría ser judicializado? Estamos Llegando los datos De prueba ¿Verdad? Las categorías procesales Verán necesarias Para la juicilación Al parecer Ahí no No había Flagrancia En el momento De los hechos Entonces Estamos en vísperas De que se integre La carpeta Y se soliciten Los mandamientos De captura respectivos Con edición De Tomás Casas Para el personal 12 Armando Valdés Ocho ya Con 27 Y la temperatura En piedras negras 27 grados centígrados Hace un par de semanas Entró Al departamento De policía En la vecina ciudad De Igol Paz El nuevo jefe Federico Garza Y él Ha hecho unas declaraciones Muy interesantes Que quiere trabajar Con la autoridad De piedras negras Que quiere Verificarle mayor Seguridad A sus habitantes Pero hoy dijo Algo muy interesante Habrá cambios Habrá enroques En el departamento De policía Para sanear Su administración Serán poco a poco Los cambios Que el nuevo jefe De la policía De Igol Paz Federico Garza Contempla realizar Al interior del departamento No sin antes Enfocarse a reducir El índice directivo Una vez que revise Las estadísticas Garza aseguró Que no es su intención Dañar a nadie Dentro de la dependencia Al contrario Refiriéndose a los movimientos Que pueda realizar Que pueda realizar Dentro de un corto plazo Cualquier persona Que agarra La administración Como yo lo estoy agarrando Ahorita El cambio Es despacio No queremos hacer Un cambio tan fuerte Que afectamos A toda la policía ¿Verdad? Eso es lo que no voy a hacer Yo Pero claramente Voy a estudiar Primero los diferentes Departamentos Voy a ver los números Que hay aquí en la ciudad Y del crimen ¿Verdad? Entonces vamos a poner Esos programas Y esas operaciones Que debemos de poner Nosotros en la ciudad Para nosotros Poder Y nos Estar Junto Ante el crimen ¿Verdad? Y poder nosotros Traer los números Para Para Superchannel 12 L.A. Saribarra La patrulla fronteriza Va a instalar En la vecina ciudad De Golpas Un centro de procesamiento Para migrantes La patrulla fronteriza Va a instalar Un centro de procesamiento Para indocumentados En un área De la base radar Gracias a que El condado de Maverick Aprobó Se le facilite Un terreno De por lo menos 40 acres La comisionada Olga Ramos Del precinto número 3 Declaró que actualmente Está en pláticas Con autoridades De migración Para acordar Cuando se instalan Las carpas Donde se recibirán A los ciento de indocumentados Que cruzan al diario Por esta frontera Y que requieren Ser objeto Del proceso apropiado Ahorita estoy trabajando Con Ryan Bruce Del Customs And Border Protection Acabamos de aprobar La corte de comisionados Este Un local Allá por el radar base Donde van a Van a fincar Van a hacer Una Tent city Una Una carpa Como la que tienen En el otro lado Del pueblo Allá por Yendo para el casino En el Border Patrol station Este Ahí van a Para Es un centro de detención Para donde van a Este No No les dan abasto Lo que están procesando Y necesitan Más espacio Y este Acabamos Acabamos de Firmar Este Un Este Acuerdo Con ellos Para prestarles Este Terreno Que tenemos allá Estamos viendo Treinta Cuarenta acres Que van a usar Para Este Ficar Esa 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 Centro de detención Para Superchannel 12 L Azaribar Hemos llegado a la media Del noticiero Son las 8 con 30 Exactamente Hacemos una pausa Comercial Cuando regresemos Tocaremos el tema Del COVID-19 El tema de la vacunación Que continúa Allá En el Subterno A pesar de La baja asistencia Siguen con las vacunas Y también Los cambios Que habrá En la diócesis De Piedras Negras Siguen los enroques No se vaya Ya regresamos Si super preciazos Quieres Venir a Mercode Pierna con muslo De pollo fresca 23.50 El kilo Morida de res 80 20 A 92.50 El kilo Filete de mojarra De granja A 79.99 El kilo Y papa blanca A 21.99 El kilo Vigencia El 21 de febrero Por eso No te preocupes Y ven a Mercos Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje De whatsapp Al 811 077 0102 Arranca el encuentro Amos mentes Y formamos corazones Contamos con aulas equipadas Biblioteca Capilla Auditorio Laboratorio Cafetería Y áreas deportivas Nuestros niveles son Prescolar Primaria Secundaria Y preparatoria Educación integral de calidad Unidos por un pacto educativo global Inscripciones abiertas Para ciclo escolar 2022-2023 A ti te esperamos Speak another language And live another world We educate minds And build hearts Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y asociados Somos tu mejor Opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos tu caso González y asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Oye, Tejano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad ¡Gracias! Pura calidad ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Iquels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. 8 ya con 38 y la temperatura en 27 grados. Que repita lo que dije, porque no se escuchó con todo el gusto del mundo. Repito lo que dije, que mañana hay vacunas. Preguntaban cuáles vacunas se aplican y a quiénes se aplican. La AstraZeneca se aplica a los de 30, 39 y la Pfizer se aplica a los de 15, 17. Aclarado el tema. Vamos con el COVID-19. Esta es la estadística que arroja el sector salud. 16 nuevos casos de coronavirus. Muy pocos, pero hay que tomarse en cuenta. Hay que considerarse. Uno hay que considerarse. 16 hay que considerarse. Afortunadamente en Piedras no hubo casos de coronavirus. Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos y Frontera son los municipios que presentan casos positivos. Francisco y Madero y Sabina son los municipios que lamentablemente presentan decesos. Hoy, Piedras Negras presenta nueve personas hospitalizadas. Tristemente, esperemos que estén bien de salud. Pese a la baja de estos números, se siguen llevando a cabo las vacunaciones en el Salón Suter. La delegada regional del gobierno federal, Rocío Domínguez Vital, aseguró que, pese a la baja cantidad de personas que acudieron a aplicarse la vacuna anti-COVID en el Salón Suter, la actual campaña se mantendrá todavía este martes, ya que esas son las indicaciones recibidas. Informó que, por lo tanto, este 22 de febrero, el mencionado recinto se estará aplicando dosis de refuerzo a personas de 30 a 39 años, segunda dosis a jóvenes de 15 a 17, así como rezagados de cualquier edad que les falte ya sea la primera o segunda vacuna. Asimismo, Domínguez Vital señaló que ya está abierta la plataforma para que personas de 18 a 29 años se puedan registrar y, de esa forma, en fecha que se informará, acudan a aplicarse la dosis de refuerzo, siempre y cuando hayan transcurrido cinco meses de haberse vacunado por segunda ocasión. Mencionó que para Coahuila no hay fecha todavía para esta campaña, sin embargo, no descartó que sea en esta misma semana cuando se lleve a cabo el operativo para vacunar con refuerzo al grupo de edad de 18 a 29 años. Estamos recibiendo segundas dosis de 15 a 17, estamos recibiendo primeras dosis de 18 y más y refuerzo de 30, 40 y 50 y 60. Se hubo poca respuesta a esta hora de la mañana. ¿El martes podría continuar este programa aún con esta poca asistencia? Continuamos, sí, el flyer, la convocatoria está para dos días, lunes y martes. ¿Para otros grupos hay alguna fecha tentativa para iniciar? El refuerzo de la plataforma de mi vacuna ya se activó para el rango de 18 a 29, sí, ya está la gente preguntando, pero todavía aquí en Coahuila no tenemos fecha de cuándo iniciemos. Es decir, ya se pueden registrar. Sí, todos aquellos chicos que están buscando, bueno, que es lo recomendable que se apliquen el refuerzo, ya pueden registrarse en la página. ¿Independentemente del mes que haya sido la vacuna? Tiene que ser forzosamente de cinco meses haber recibido su segunda dosis para poder generárselo. ¿Sería esta semana, no sé, o es difícil que empiece? Pues estamos en espera ya del coordinador estatal que nos indique a lo mejor hay muchas posibilidades que iniciemos en esta semana. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Ante la baja de contagios, la diócesis de Piedras Negras anunciará cambios. Luego de reconocer el esfuerzo puesto por la sociedad para lograr bajar los contagios de COVID, el obispo Alonso Garza Treviño adelantó que el próximo miércoles de ceniza habrá de dar a conocer algunos cambios en las restricciones sanitarias implementadas por la pandemia. Se señaló que de hecho, en algunos templos, como la misma Catedral de Cristo Rey, se ha aumentado el aforo de los fieles, por lo que ya desde este fin de semana prácticamente han estado llenos. Sin embargo, el obispo Alonso Garza Treviño aclaró que todos los cambios que se implementen en las restricciones que viene aplicando son independientemente el uso de cubrebocas y de aplicación de gel antibacterial. El obispo de la diócesis declaró que, por lo tanto, y si se mantienen la navaja a los contagios, durante los eventos de cuaresma se habrán de implementar algunos cambios y de esa manera regresar a las condiciones muy similares a las de antes de la pandemia. Qué bueno que vamos a la baja. Y esto requiere pues una felicitación a todos porque pues ahí la vamos logrando con esfuerzos y una invitación a seguir teniendo cuidados. Se habrán de modificar algunas restricciones que están en los templos. Por ejemplo, San Juan ya quitaron algunas líneas amarillas, etcétera. Sí, ya ven que ahora ya podemos, continuando con las precauciones del cubrebocas y del gel, sí podemos mantener ya una distancia más cercana entre nosotros. Lo vimos hoy mismo aquí en Catedral, estaban casi llenas las bancas. Y así se permite ya los diferentes establecimientos. Ya lo anunciaremos para el miércoles de ceniza, para los eventos de cuaresma. O sea, sí, si esto no cambia, pues volveremos a la situación casi normal, pero claro, siempre con el cuidado del cubrebocas y del gel antibacterial. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 17 minutos ya y serán las 9 de la noche. Reabren el centro comunitario de la Colonia Presidentes. Con el fin de acercar diversos servicios básicos a la comunidad, sobre todo en el área de educación y salud, el municipio continúa con la reapertura de los centros comunitarios con los que cuenta la ciudad. Así lo dio a conocer la directora de Desarrollo Social Incluyente, Jessica Velázquez Castellanos, quien agregó que como parte de este esfuerzo se alista la reapertura del que está ubicado en la Colonia Presidentes esta semana. Detalló que se ofrecerá la preparatoria abierta, recién aprobada por el Cabildo, así como también clases de nivelación a estudiantes de nivel básico, pero también diferentes cursos de capacitación para todas las edades. Asimismo, añadió Velázquez Castellanos, en dicho centro comunitario también se reabrirá el dispensario médico, donde se ofrecerá atención de primer nivel, así como seguimiento e incluso acciones de prevención. Comentarles que esta semana precisamente se abre el tercer centro comunitario en la Colonia Presidentes y con ello, bueno, pues por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma, pues se llega a todos y todos los ciudadanos que requieren todo este tipo de actividades. ¿A quién dará cobertura este centro comunitario? Este centro comunitario a la parte de Presidentes 1, 2, 3, se abrió el segundo en la Unidad Deportiva Movera México, que va más hacia el lado de Centenario, a Buenos Aires, a la CROC, y bueno, pues así vamos a continuar hasta llegar a la meta que son los ocho centros comunitarios. Sí, son los servicios de educación, de deporte, de cultura, de arte, de todo lo que ayuda tanto a las niñas, a los niños, a los adultos mayores, hay también actividades para los adultos mayores por las mañanas, en donde, bueno, pues todos y cada uno de ellos tienen diferentes actividades de atención médica, también recordemos que tenemos ahí el módulo de atención de salud, este módulo de atención es el segundo pase que nos están canalizando adultos mayores de los dispensarios médicos, actividades para la prevención del desarrollo de alguna enfermedad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Exactamente 15 minutos a las 9, hemos llegado a la última pausa del noticiero, ya volvemos. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Estudia tu secundario o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya, Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana, gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres y talleres. Inscríbete a Secundaria y Bachillerato Colegio Vizcaya. Infórmate al 878-133-6703 y aprovecha nuestra promoción del 30% de descuento en pago de inscripción de nuevo ingreso. Vigencia del 1 al 12 de febrero. ¡Se gente Vizcaya! CUTEM Farmacia Dermatológica Especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. ¡Te esperamos! Nada más rendimiento, la verdad. ¿De completos? ¿De otros completos? ¿Cuánto tiempo tiene cargando en Pemex? Pues casi todo, desde que traigo carro como unos 15 años. ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí. ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí. Pues rinde más y es mejor calidad. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Vente de gente polvo de cena natural a 14.99. Vente de tarra de coco con maravillas a 16.99 cada uno. Higiene con premier con 6 a 19.99. Y aceite vegetal ave a 29.99. Vigencia el 21 de febrero. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Sin más, tiene aproximadamente 25 proyectos de urgencia en la reposición del drenaje. Estos son los puntos. Mientras que en la colonia Morelos ya se concluyó 100% con la obra, en las colonias Magisterio y Croc se quedaron pendientes las compactaciones, informó el gerente del Sistema Municipal de Agua y Cenamiento. Guillermo Ruiz Garra detalló que, además de los caídos provocados por los daños que sufre la red por la basura y desechos vertidos por la ciudadanía, también se enfrentan otros por lo obsoleto de las líneas de descarga. Reconoció que, si bien se busca atender la mayoría de los reportes, conforme se reciben los mismos, también se tienen otros casos en los que, anticipando la situación, se tiene proyectado un reemplazo lo más pronto posible. En ese tenor, Ruiz Guerra afirmó que se tienen 10 caídos en proceso de obra, pero además otros 25 que están en vías de concretar los recursos, a través del Estado y la Federación, en colonias antiguas por lo viejo de las tuberías. El universo que se pudiera ver en Piedranderas, sí es un dato muy alto, sobre todo en la parte de la zona centro de la ciudad. Tenemos aproximadamente 25 proyectos, 30 proyectos de líneas de drenaje, que están en proyectos para ir haciendo un plan de trabajo, y a lo largo de los tres años de la administración, poderlos terminar. Te hablo que son obras, cada una de ellas, que te puede llegar a costar desde los 200, 300 mil, 350 mil pesos, 100 mil, dependiendo de la línea de drenaje que se instale y de la complejidad con la que se llega a realizar. Por eso estamos buscando también recursos por parte estatales, federales, para poder de alguna manera, por parte de la Conagua, para de alguna manera poder subsanar estos caídos que tenemos en gran parte de la ciudad, sobre todo en la parte más antigua de Piedrandera, en lo que está pegado al río Bravo, todo lo que es la zona centro, la Morelos, la Bravo, acá por parte de la Mundo Nuevo, que es donde más drenajes caídos se presentan. ¿En ese sector sería por lo añejo de la red? Así es, por lo regular, o más bien es por lo viejo de la red, que son drenajes que ya tienen más de 50, 60 años, que ya ni drenaje, muchos de ellos están totalmente caídos, colapsados, y que de alguna manera, a través de cimas, con los reportes que ya tenemos, muchos ya están generados los proyectos, y lo que falta es ir planeando, sobre todo el presupuesto, para que entren a lo largo de estos meses en la reparación de cada uno de los drenajes. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Es urgente apoyar a las escuelas para su regreso a clases. Así se pronunció hoy la presidenta Norma Treviño. La buena respuesta que ha tenido hasta el momento el programa de apoyo aprobado por el Cabildo para ayudar con recursos a las escuelas que requieran de reparaciones para el regreso a clases, demuestra que era urgente implementar ese tipo de esfuerzos. Así lo consideró la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo. Luego de las 25 instituciones educativas del nivel básico de educación que se han inscrito para participar en este programa, peso a peso con el ayuntamiento, reconoció que las condiciones de muchos de los planteles son sumamente precarias, con necesidades apremiantes y críticas, de ahí la necesidad de instrumentar el programa en el que las escuelas beneficiadas aportan la mitad del costo. Además de los recursos por 800 mil pesos que destinó el municipio, Treviño Galindo dijo que se trabaja de la mano con la Secretaría de Educación e incluso con empresas y asociaciones para poder beneficiar a más escuelas que lo requieran. La municipio dijo que es imperativo que los niños y jovencitos puedan regresar lo más pronto posible a la normalidad para retomar no solo el nivel académico, sino también todas las actividades que los ayudan en su proceso de formación. Sí, así es, pues ya hay más de 25 escuelas que están registradas para este apoyo que es el que se dio, pues, aceptado en el Cabildo por un punto muy importante en la educación para restablecer todas aquellas escuelas en las que hay de plano, que no se pueden regresar, que los baños no tienen baños, que están quebrados, el cableado, las ventanas. Entonces, es muy importante que el municipio, también con la Secretaría de Educación que hemos estado trabajando con él y viendo algunas de las más necesidades que puede cubrir el municipio. Y así es, vamos a estar con las empresas, con los padres de familia, con los directores de cada escuela, todos en conjunto trabajando para restablecer estas escuelas. ¿Es una prioridad, no? ¿El apoyo a la educación para los niños? Totalmente. Se están acostumbrando a estar en sus casas y de verdad que, pues, nosotros que vivimos de una manera, pues, que no tuvimos esta situación como se fue con la contingencia del COVID, pues, vemos que hay mucha necesidad de que estén conviviendo en el deporte, que estén conviviendo presencial, lógicamente en las clases con sus compañeros y, pues, eso ya vemos que gracias a Dios estamos regresando a ello y hay que aprovecharlo, hay que valorar el tiempo que tiene que estar las personas en la escuela directamente. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12. Viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Vamos con el pronóstico para esta noche, una mínima en 15 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, el viento sopla de 24 a 47 kilómetros por hora, así que no descarte usted el fuerte viento por la noche, cuidado con los objetos que deje usted en el patio, porque con el viento a lo mejor no amanecen. Ese es el pronóstico para esta noche. Viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Cuatro minutos y serán ya las nueve. Nos vamos, gracias por su atención. Que avanzamos semana, es lunes. Les deseamos un excelente martes. Se quedan en Telesaltillo con Lucero, Álvarez y Sergio Cisneros. Buenas noches, pásenla bien. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias por ver el video.